La energía es una rama de la física que estudia y predice los fenómenos climatológicos. Vaya, que hay mucha ciencia detrás de nuestras chicas o chicos del tiempo. Primero, las predicciones se hicieron con termómetros y barómetros, hasta que en 1960 lanzamos los primeros satélites que muestran las nubes en tres dimensiones. Luego, los radares se ocuparán de cuáles de ellas descargarán agua. En fin, toda una compleja ingeniería científica al servicio del pronóstico del tiempo al que quiere dedicarse Julia Ortiz, que estudia en Málaga. Con ella nos vamos a conocer una estación climatológica. ¿Qué tal? Tú eres la chica, el romero este, que quiere analizar la profesión de meteorólogo. Si tú eres el meteorólogo, ¿qué me ha enseñado un poco y explicarme cómo averigüe el tiempo? Eso es, vamos a ver en el portátil una serie de enlaces donde ves la imagen del satélite, del radar y te voy a enseñar un poquito cómo es el día a día de la profesión. Primero que vamos a consultar son los modelos a largo plazo, los modelos meteorológicos a largo plazo. ¿No suelen fallar mucho los meteorólogos? No te creas, la probabilidad anda entre el 60 y el 70%, incluso a una semana vista. ¿Y aquí en Andalucía es igual? El tener el océano Atlántico, el mar Mediterráneo, África, tenemos muchos sistemas montañosos a nuestro alrededor. Hace que las previsiones fallen un poquito más que en otros países como en Francia. ¿Y qué es un anticiclón? Es una zona de altas presiones donde la atmósfera es absolutamente estable y típico, aunque sea una contradicción también de invierno. Bueno, Julia, vamos a ir a ver una estación meteorológica automática de mi amigo Pedro. Él tiene una estación meteorológica que manda los datos a la Agencia Estatal de Meteorología y predecir el tiempo. Hola, Julia. Hola, Pedro. Vengo aquí a que me expliques cómo funciona esto y cómo recabar. Pues venga, vamos para adentro y te enseño. ¿Sabes lo que es esta garita? Pues la verdad es que no. Bueno, pues es una garita meteorológica en la que dentro hay un sensor que mide la temperatura del aire y como las medidas oficiales tienen que ser siempre a la sombra y además a 1,5 metros del suelo. ¿Y estos son más exactos que los domésticos? Está fundamentada en unos principios físicos y eléctricos que, bueno, permiten obtener unas medidas bastante aproximadas a la realidad. Todos los sensores que tenemos aquí, tanto el de temperatura como el pluviómetro como la dirección y velocidad del viento, mandan todos los datos a este dataluyer que lo que hace es almacenarlos y luego nosotros se devuelcan en una tarjeta de memoria, se conectan al ordenador y se los enviamos al Centro Meteorológico Territorial. Bienvenida al Centro Meteorológico de Málaga, ¿vale? Te voy a enseñar primero una breve historia de lo que es la meteorología y más tarde subiremos al grupo de predicción y vigilancia donde vas a ver imágenes de satélite, de radar y cómo se hacen las predicciones. Y la meteorología es muy nueva, ¿no? Sí, bueno, en la antigüedad ya en el 340 a.C. Aristóteles escribió el libro Meteoro, que eran las cosas que caen del cielo. Luego estuvo parada hasta que en los siglos XVII y XVIII, con el crecimiento de la ciencia, se inventaron los termómetros, los higrómetros y los barómetros. Pero ahora hay cosas más modernas, ¿no? Sí, hombre, Julia. Venimos del siglo XVIII y llegamos al siglo XX o XXI. Aquí tenemos, por ejemplo, imágenes de satélite. En 1960 se lanza el primer satélite y es una revolución total en la historia de la meteorología. Vemos ya la atmósfera en tres dimensiones. ¿Y cómo se saben las nubes cuáles son las que traen agua y cuáles no? Ah, para eso tenemos otro instrumento del siglo XX, el radar. Hemos visto en la imagen de satélite muchas nubes. No todas las nubes dan precipitación. La manera de distinguir unas de otras es con el radar. Aquí vamos a ver las zonas de Andalucía en las que están lloviendo. ¿Y aquí dónde llueve más? Bueno, aquí tenemos una escala. Cuanto más cerca del rojo, más llueve. Por tanto, aquí serían las zonas donde más está lloviendo, en la zona verde. ¿Y también medí la velocidad del viento? Sí, la velocidad del viento entre el suelo y tres kilómetros de altura. Bueno, el viento es una de las variables fundamentales de la meteorología. Por ejemplo, no se sabrá que los aviones siempre aterrizan con el viento de cara. Con el viento, la velocidad del viento, sabemos a qué velocidad se mueven los sistemas precipitantes hacia nosotros. ¿Y quién utiliza vuestras predicciones? Bueno, los usuarios, los clientes son muy amplios. Desde protección civil, la agrícola. Por ejemplo, hay muy poca gente que sabe que en los aeropuertos los aviones no salen sin un informe meteorológico. Y, por último, aunque no lo último, la televisión. La televisión hoy día es el gran difusor de nuestras predicciones. Por la televisión llegan nuestras predicciones a todos los rincones de Andalucía. Ha ido pasando las horas transcurriendo el día y el ambiente se ha ido recuperando.